Ezequiel Pedraza Vamos ¿Cómo te atreves a mirarme así? Hacer tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Al valle del placer Mía Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjame robar Déjame robar Déjame robar Por tus instintos de mujer Entrégate 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 Aún no te siento Ya no puedo más de amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!